muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la república dominicana se convirtió en el primer país de américa latina en eliminar todas las retenciones impuestas por la pandemia del COVID-19 sin embargo el uso de las mascarillas se sigue recomendando como una opción voluntaria de prevención eso implica que las personas pueden optar por la implementación de las medidas preventivas que hasta ahora ha venido recomendando las autoridades sanitarias el ministerio de salud pública ha manifestado que aunque las tensiones fueron levantadas sigue siendo recomendable la adopción de medidas de higiene y de prevención que se han venido aplicando para contener la expansión del COVID-19 gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias